Ya hablamos del diálogo interreligioso con el hinduismo y el budismo hoy nos lo planteamos con el Islam La situación actual de inmigración y de contrastes internacionales sitúan a todas las comunidades cristianas ante el Islam como experiencia de Dios clemente y misericordioso La atención debido a los medios de comunicación social y a los acontecimientos sociopolíticos de todos conocidos se centra más bien en aspectos negativos que hay que superar El Islam es una experiencia profunda de oración de limosna, de ayuno, de peregrinación dentro del marco de la práctica de la voluntad de Dios Al mismo tiempo habrá que recordar que los prejuicios de algunos musulmanes respecto al cristianismo se basan principalmente en malentendidos sobre la doctrina sobre la trinidad y la divinidad de Jesús Hijo de Dios Se puede constatar que prácticamente no han tenido una recta formación sobre el cristianismo En caso de diálogo interreligioso habrá que explicar que la doctrina trinitaria no disminuye la unicidad de Dios sino que la reafirma explicando la vida interna de Dios que no es una abstracción sino la vida de Dios Mientras el cristiano tiene que apreciar los grandes valores del Islam especialmente en su línea de recuperación de la fe de Abraham habrá que recordar también a los musulmanes un derecho fundamental e inalienable a la libertad de conciencia de todo ser humano Libertad de conciencia para poder elegir y expresar la propia religión también en capillas o templos del propio culto Habrá que inculcar el respeto a la decisión libre de los demás así como el reconocimiento de los derechos de todo ciudadano prescindiendo de su religión Como es sabido esta realidad no se da en la inmensa mayoría de los países que se rigen por la ley islámica y esa es la mentalidad que traen los inmigrantes que proceden de esos sectores La animación misionera tiene aquí un campo inmenso de preparación para la evangelización apuntando a un inmediato futuro de mayor convivencia y relación respetuosa mutua La animación misionera